Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video de Style Hacks junto a Wintima Secret en el cual les enseño como combinar algunas piezas de ropa interior con las piezas que ustedes tienen en su closet. Estos son algunos truquitos que me han servido a mi para que la ropa interior se quede bajo mi ropa como debe estar, invisible. Así que quédense aquí y no se vayan. Como verán he trasladado mi closet a otra casa para poder enseñarles mejor cómo combinar estas piezas de ropa interior con algunas piezas que casi todos tenemos en nuestro. Voy a estar haciendo como un unboxing de las cosas que compré aquí en Wintima Secret para enseñarles cómo pueden combinar estas cosas. Lo primero que les voy a enseñar son estos panties sin costura que son estilo boxers. Voy a tratar de dejarles como unas imágenes más cerca. Compré en negro y en crema. Estos son unos sets que vienen dos panties. Y estos me encanta usarlos por lo menos con estos vestidos que son como corte ácido como este. Estos panties son lo mejor ya que no estás tan expuesta en caso de que pase como un accidente. También esos panties por lo menos a las personas que no les gusta usar panties estilo kilo o en tanda son muy buenos para cuando estás usando vestidos como estilo este ya que como no tienen costuras no se van a ver debajo de tu ropa. Igual vas a tener ese mismo efecto de que te vas a sentir un poquito más cubierta, no son tan incómodos. Así que ya saben como estos panties así estilo boxer, por lo menos a mí me gusta usarlos con este tipo de vestido y también con este tipo de vestido con el que tengo puesto. Voy a ver si les tengo una foto aquí para que lo vean. Esa ropa blanca o esa ropa que suele ser un poquito traslúcida como por ejemplo este pantalón blanco que tengo aquí que es una tela bien delgadita. Vamos a ver si se le enseña aquí. Lo he usado varias veces y también hay otro pantalón blanco que siempre uso que es de una tela más así como de trabajar. Y este tipo de camisa blanca como la que tengo aquí siempre nos han dicho que lo mejor que puedes hacer es usar ropa interior ya sea de un tono gris. Esto lo aprendí hace mucho tiempo que estaba leyendo un artículo que decía que si los hombres debajo de sus camisas usaban suéteres lo mejor que podían hacer era usar un suéteres gris porque ese no se le iba a notar debajo de la camisa y dejar esa hacer esa sombra que a veces no nos gusta que se les vea a los hombres. Entonces me puse a pensar, esto debe aplicar también para las mujeres debajo de la ropa blanca y desde aquel día siempre uso panties en tonos grises. Entonces, por lo menos este que ellos venden, lo compré, es un gris que ya está tirando a negro. También es un panties sin costura que es muy importante porque tampoco quieres que se te vaya a notar debajo del pantalón. Si es un pantalón ya vamos a decir un skinny jeans o un pantalón muy apretado, no quieres que se te vaya a notar. Entonces un panty así, estilo como este, gris para los pantalones, también para las falas, para cualquier cosa. En un tono gris es lo que te va a funcionar mucho mejor. Buscando aquí en mi bolsita de íntima. Lo otro que también te va a funcionar para las camisas es un brasier gris. Un brasier tono piel puede funcionar muy bien, pero si no quieres que se te vea nada, nada debajo de esa camisa, trabajar un brasier en un tono gris no se va a ver en lo absoluto. Yendo con el tema de los tops translúcidos, ahora vamos con estos, que son un poquito más transparentosos, como este que es una tela de encaje. O como este, que también es una tela así súper delgadita, bien translúcida. Si vas a salir en el fin de semana o una noche a cenar y no quieres usar un tanto, lo mejor que puedes usar es un brasier que sea estilo bustier. Como este, vamos a decir mi bolsita de íntima, como este o este, ya que se van a ver sexy, pero también te van a proporcionar la cobertura que necesitas. Lo que más me gusta hacer es usar un top que sea, un brasier que sea en el mismo color del top, ya sea un brasier negro para este o un brasier blanco, ya puedes usar un brasier que sea del mismo tono de tu piel. A mí me encanta hacer eso con los tops así, por lo menos blancos, porque dan esa sensación como que no tienes nada puesto debajo y se ve súper bien el brasier y los tops y todo esto. Ahora vamos con estos tops que tienen un escote un poco más pronunciado. Entonces tenemos dos opciones para aquellos tops. Entonces, en primer lugar tenemos tops como este, que tiene un escote bien pronunciado, por lo menos vemos que este es un bolsita con una B súper pronunciada, lo cual no nos permite usar brasier. A mí me gusta hacer en esos casos, me gusta usar los pasties. Hay diferentes tipos, pero ustedes busquen qué pasties les sirve mejor a su estilo de cuerpo y que cubra sus necesidades y que las mantenga seguras. Estilos de top que tenemos son estos que se dificulta un poquito usar un brasier, por lo menos a mí se me dificulta bastante porque siempre se nota cualquier tipo de brasier que trate de usar con este tipo de top. Y tenemos este, que es un bodysuit y a pesar de que en la parte de adelante no se le ve un escote muy pronunciado, en la parte de atrás sí tiene una espalda súper baja. El tipo de brasier que lo encontré, estoy súper feliz que lo encontré ahí en Ipimas porque llevaba hace tiempo viéndolo en Instagram, en diferentes redes sociales y no sabía dónde comprarlo. Fue este, que son estilo mariposa, que se pegan adelante y se sube aquí en la parte de al frente para que tengas tu escote. Estos se pegan en la parte de adelante de tu busto y ya después tú lo ajustas con esta tirita para que te quede un escote, no se vean caídos ni nada por el estilo. Entonces, este estilo de brasier es lo mejor porque por lo menos este top tiene esta parte del brazo súper pronunciado, esto que se pronuncia en el brazo también. Lo cual, si usas algún otro tipo de brasier puede que se te vea aquí en las esquinas y eso no es lo que tú quieres. Tú quieres que la ropa interior, como dije al inicio, sea invisible, que nadie se dé cuenta de que está ahí. Así que este estilo de brasier va a ser lo mejor para este estilo de top. Igual está el otro, ya que no vas a tener que preocuparte de que se te vea por ningún lado. Ya por último, aquí en mi bolsita de Ink Man's Secret, pueden ver que está vacía. Tengo estas cositas que encontré, les voy a dejar las fotos aquí al lado para que las vean. Y me pareció súper curioso, por lo menos estos siempre lo había visto y no sabía dónde conseguirlo, que son estos ajustadores que te puedes poner en las tiras del brasier para que con estos tops que tienen el estilo como razorback, o inclusive con este tipo de vestido que a veces te pueden ver las tiras del brasier, tú te lo pongas y acomodes el brasier y puedas estar con, sí, la proposición de que se te vayan a ver las tiras. Otra que encontré, que en verdad estos lo quiero usar pronto, son de estos panties invisibles, o sea, no tienen tiras aquí a los lados, solo te lo pones, solo se ve como adelante y atrás, te brindas la protección ahí, tipo como si fueras un liner. Esto es para aquellas que sienten que aunque usen un panty sin costuras, se les van a ver esa marca del panty, si ustedes piensan eso, este panty es lo mejor. Esto también se puede usar con estos pantalones que salieron últimamente, que tienen las costuras como un tipo de encaje o de líneas hasta acá arriba, voy a ver si son los encuentros, que son hasta acá arriba o hacia los lados, que está como que transparentoso, con ese tipo de pantalones que mucha gente está usando últimamente, o sea, lo puedes usar esto aquí y también, o sea, no se te va a ver nada, vas a estar protegida, cuando vas al baño lo puedes usar normal, o sea, te lo quitas o lo mueves un poquito, vas al baño y después ya te lo pones. Y lo que me dijeron en la tienda, que es lo mejor, yo pensaba que tenías que comprar uno para cada ocasión, es que esto es reusable y después de que lo usas lo lavas, obviamente, y le vuelves a poner después el tapecito para que la goma que tiene se mantenga. Lo puedes usar hasta 30 veces, así que creo que por el precio es una muy buena inversa. La bolsita que encontré que casi se me olvida enseñarles la última cosa, que fue lo que más me llamó la atención en Intima Secret y se llama el Free Mark, que son unas plantillas para evitar que se forme el odiado camo. Entonces, esto te lo pones más o menos como te pondrías un liner, que es que te pones la parte, como ves, la parte está más ancha, te la pones hacia adelante, está más delgada hacia atrás y lo puedes poner ya sea en tu pantalón o en tu pantalón. Y esto evitará que se forme cualquier marca que no queremos ninguna que se vea allá abajo, que se vea súper fea con los pantalones. Así que esta es una opción, vienen tres en el paquete y me pareció súper judioso porque no había visto nada como esto y te puedes sacar de muchos apuros ya cuando tienes un pantalón que te gusta bastante, de una tela muy delgada o que te queda bien ajustado, esto te saca de apuros ya que no se va a ver nada ahí, que no se deba ver eso. Bueno chicos, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado el video. Si me preguntan cuáles son cuatro piezas esenciales que toda mujer debe tener, estas son un brasier estilo bustier, un brasier que puedan usar con todos sus t-shirts, un panty sin costuras ya sea en tranca o estilo boxer en los colores crema, negro y gris y por último uno de estos brasieres adheribles que puedas usar con estos tops que tienen escotes muy pronunciados. Estos son mis cuatro esenciales, recuerden que si tienen algún tipo de pregunta, cualquier cosita que quieren que les explique mejor, déjenmelo en los comentarios aquí abajito y bueno, recuerden seguirme en todas mis redes sociales, recuerden también seguir todas las redes sociales de Ink is My Secret, yo se las voy a dejar aquí para ver qué últimas cosas tienen para ofrecernos y bueno, los veo la próxima semana en el mismo canal, bye!